Acá también con dos jugadoras de Urubos Soccer, Anadelli y Gillian. ¿Cómo están? ¿Buen día? Todo bien. ¿Qué posición juegas? Medio campo. ¿Cuánto tiempo está en Urubos Soccer? Dos años. ¿Y cuánto tiempo juegas futbolía? Dos años. Dos años. ¿Vos? Buen día, todo bien. Yo juego lateral derecho. Juego de diciembre. Bueno, desde que tengo un uso de memoria, juego de pelaguita. Y estoy en Urubos Soccer, recién nomás ingresé. Y eso. Sí, te he visto jugarnos ya y juegas muy bien. Gracias, sí. Me gusta mucho y lo juego con pasión y con amor al fútbol, porque es lo que me gusta hacer. ¿Cómo te sientes seleccionada para ir a la leguilla? Con ganas de ganar. ¿Y cuáles son los planes futuros, sus objetivos futuros? Salir campeona. Y luego van a departamentales, ¿no? Sí. ¿Y vos, cuáles son sus planes futuros, sus objetivos? Bueno, seguir, si se da, seguir con el fútbol, salir más adelante, representar con buen orgullo a Grubo Soccer. Es posible llegar mucho más allá de lo que es el torneo. Bueno, ¿tienes deseo de ir a Libertadores? Sí. ¿Alguna de ustedes fue a Libertadores alguna vez? No. No, ni una. Es un paso largo, ¿no? Sí. Tienen que llegar a la A. Sí, es un paso muy largo y muy importante para cada una de nosotras. ¿Mensaje a las chicas que quieren jugar fútbol? Que nos jueguen en el fútbol lo más sano que hay. Y ahí se hacen muchas amigas. ¿Es el único deporte que practicas? Sí. ¿También vos, el único deporte? Sí, es el único deporte. Bueno, que les vaya bien hoy día, que tengan éxitos, que ganen el mejor, ¿no? Sí. Y deseo suerte invitándolas también al canal de YouTube de Fútbol Connect. Ya. Gracias por la entrevista, que les vaya bien. No, muchas gracias a ustedes por la entrevista y por estar siempre apoyándonos en todos sentidos. Muchas gracias. Gracias.